Hola y bienvenidos a todos aquí al canal LlenaTusBolsillos y en el vídeo de hoy lo que os traigo son en este caso no muy buenas noticias y son dos plataformas que voy a, bueno que de hecho ya he quitado y que no promociono a través de mi blog y a través de YouTube que son tanto Hibbing como las Fawcett Crazy. ¿Por qué? El motivo es porque son plataformas a las que llevo bastante tiempo esperando los comprobantes de pago es decir, los pagos sí y no los recibo, de hecho me he comunicado con estas dos plataformas a través de su soporte y no he recibido ninguna respuesta para enseñaros un poco mira Hibbing, Hibbing tiene su plataforma de encuestas normal en la que yo tengo una serie de puntos acumulados y no por invitar a gente y por hacer alguna encuesta y desde hace más de un año, año y medio no se acreditan de ninguna de las maneras no hay forma de acreditarse, salió esta opción de Hibbing Affiliate que es una plataforma donde nos pagan por invitar a gente y registrarse en Hibbing pero resulta que mira, aquí en la parte de arriba podéis ver unos cuantos pagos que han sido rechazados el motivo ni idea, dicen que una de las excusas que dicen es que las personas que se registran de Venezuela no las pagan pero en este caso entiendo que este de aquí no me lo paguen, pero este de aquí o este de aquí no hay personas de Venezuela y este de aquí, si entro, que llevo ya dos o tres meses esperando este pago es de una persona que se ha registrado en Estados Unidos es decir, que no hay excusa, no pagan, me cuesta en comunicación con ellos yo ahora mismo, por mi parte, no soy una plataforma en la que confiar no voy a promocionarla, no la recomiendo yo al menos por mi parte, mi experiencia no la voy a recomendar ya que es una pérdida de tiempo a mí en este caso nunca me han pagado tanto en la sección de afiliados por puntos que tienen en la plataforma oficial y luego en esta de afiliados tampoco las otras páginas son las que recientemente promocioné empecé a promocionar en Llenar Tus Bolsillos que son las Foutet Crisis que me gustaban mucho son cuatro plataformas independientes pero son igual tanto Tron, Dogecoin, Litecoin y Bitcoin mediante una Foutet que reclamamos cada 60 minutos por un lado y cada 30 en otro apartado y ganábamos dinero y una de las características que a mí me llamaba mucho la atención es que podíamos ganar Tron pero en este caso las páginas han salido rana al menos hasta el momento, hasta que no se me muestre otra cosa, no me pagan como podéis ver aquí voy a enseñaros en el historial por ejemplo el de Dogecoin pendiente hoy es día 5, día 5 de noviembre pues lleva desde el día 21 de diciembre este pago pendiente y en Litecoin nos vamos a ir más tiempo atrás desde el día 14 de octubre y este pago también está pendiente también me he comunicado con ellos no pagan, no contestan y pues me genera bastantes dudas así que la he sacado de blog de hecho si buscáis el vídeo en mi página si buscáis el vídeo de Crésito ya de hecho le he cambiado el título avisando a la gente que no paga, que no se registre que hasta el día de hoy no es recomendable así que yo al mismo vamos a ir quitando páginas que no vayan funcionando en este caso Hibbing como Foutet Crazy son 5 páginas que se van fuera cerramos, cerramos, cerramos pero deciros que tenemos muchas más aquí tengo una cantidad enorme de plataformas donde podemos registrarnos y ganar dinero por internet ya sabéis que cualquier duda podéis dejármela en los comentarios de cada artículo o debajo de este vídeo y nada, espero que os haya gustado este vídeo suscribiros si os gusta el contenido del canal pasaros por mi página es llenatusbolsillos.com para estar informados de cualquier novedad podéis suscribiros aquí abajo dejando vuestro email y estaréis notificados de todo lo que vaya publicando nos vamos viendo en siguientes vídeos nunca dejar de ganar dinero por internet adiós